Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like y mirad que pintas que llevo. Ya no tengo cosas muy raras, pero bueno, esto tampoco es que sea muy normal, palos clavados en la cabeza, pues que me decís. Pero bueno, quería enseñaros una cosa y es que he conseguido un objeto goodly, o sea, Dios, ¿vale? Este es el objeto, Dios, y me da 1060 en un nivel 141, que esta cosa es nivel 207 y me da 802, o sea, para flipar un poco. Pero bueno, lo que voy a dedicarme es a subir este, así que enchan y con todo, con todo lo que tengo que no me voy a poner, lo voy a encantar. Aplicar, maravilloso. Hemos subido el nivel 52 y ya me da 100, o sea, 1147. Perfecto, de daño ya hago 531.000 y he aparecido aquí, aparte de para encantar todo esto, para recoger el cofre y luego ya me voy a alargar muy lejos, que bueno, tampoco es mucho mucho, sino un par de islas más allá, a ver qué es lo que puedo hacer. Porque fuera de cámaras he estado, obviamente, recolectando dinero, ya tengo 7 billones que me da para abrir esta zona, que como podéis ver por aquí cuesta 3 billones y, no sé, quiero imaginar que me dé también para algún alma, un alma, un alma, sí, un alma es lo que necesito para comprar un arma mejor. ¿Qué he puesto a mirar? Ya estamos aquí, podemos ver si hay algo que nos sirva. A ver, 3 billones, me puedo gastar 4 en armas. Esta vale millones, esta 2,5 billones. Esta podría comprarme la lacha y esta ya no, pues lo voy a hacer. Me voy a comprar este hacha, nos la equipamos. ¡Oh, Dios mío, ya me siento poderosa y todo! ¡Maravilloso! Y ya vamos a poder llegar al otro lado de esta valla, por fin. Por cierto, me quedan como 10 minutillos, sí, para conseguir este cofre, porque llevo ya un rato por aquí dándole a la espada y a las cajas. Pero bueno, lo que voy a hacer es abrir esta que me queda por este lado y ya me marcho al otro lado, que todavía me sobran 5 y una vez lo abra, pues me van a sobrar un par de ellos, que los voy a ahorrar para ya avanzar a la siguiente zona y para comprarme más armas, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, tengo 75.000 gemas o diamantes o como queráis llamarlo, que es maravilloso. Y tengo, ojo al dato, super notición. Esperad que abra esto para dároslo, así mientras creamos un poquito de hype y todas esas cosas. Estoy en el mundo pirata. Super notición, tengo muchos códigos, ¿vale? Tengo muchos códigos, muchos, unos cuantos buenos, ¿vale? Y algunos dan dinero, monedas y otros dan gemas. Así que quiero que me digáis por los comentarios si queréis que os los deje en el siguiente vídeo a este, obviamente, de este juego, ¿vale? Y, obviamente, apoyar mucho este vídeo. Si queréis que ponga los códigos en el siguiente vídeo que haga de Unboxing Simulator, tenéis que petar al like el vídeo, compartirlo mucho y comentármelo, obviamente, en los comentarios. Donde, si no, me lo vais a comentar. Que bueno, si queréis comentármelo en Twitter o en Instagram, pues también podéis, que queréis que os diga. Pero sobre todo en los comentarios, ¿vale? Para que yo lea que queréis esos códigos y así, pues, obviamente, vais a conseguir mucho dinerito del bueno. Y muchas gemas. Y os va a servir para compraros nuevas mascotas y para seguir avanzando en cuanto a armas y todo. Hoy os voy a dar un código, ¿vale? Un código que ya yo he usado. Y la verdad es que lo usé ayer y no recuerdo si me dio gemas o me dio monedas. Pero bueno, vosotros lo usáis, ¿vale? Y ya está. Simplemente venís a Codes y ponéis el código ruso, ¿vale? Y con esto os dará algo. Yo, pues, ya lo he clameado, ¿veis? Y ya me lo han dado. Así que vosotros usadlo. Y si queréis más todavía para conseguir más cosas. Ya he dicho lo que tenéis que hacer. No hace falta que lo repita tampoco 500 veces. Porque a veces yo misma, pues, de lo pesada que soy, me aburro, ¿sabéis? Es como Chris, le estás repitiendo muchas veces lo mismo. No es necesario. Ya te han entendido. Aunque, claro, hay veces que creo que ya me habéis entendido. En plan de que explico 500.000 veces que tenéis que hacer para jugar conmigo. Y hay gente que todavía me sigue preguntando y me sigue diciendo que no puede entrar a jugar conmigo. ¿Cómo lo hace? Y lo tenéis muy fácil porque encima lo tengo escrito siempre en la descripción de los vídeos. Lo tengo descrito ahí tal cual lo que tenéis que hacer punto por punto. Y es muy sencillo. Simplemente tenéis que ir a Roblox. Buscar mi perfil. Hay veces que si pones mi nombre, quizás los Sims, te sale, digamos, como censurado, ¿vale? Te sale con las almohadillas, los hashtags, como queráis llamarlo. Entonces, en la descripción de los vídeos de Roblox tenéis el link directo a mi perfil. Una vez en mi perfil, solo tenéis que dar a los tres puntitos que os salgan y seguirme. Dar follow. Y entonces ya, cuando yo tenga abierto para jugar con suscriptores, pues podéis entrar a mis partidas. Y así por fin podéis jugar conmigo. Que hay gente también que me dice, Crystal, ¿puedo jugar contigo? Y es como, claro, o sea, bienvenidos sois todos a jugar conmigo siempre. No, no os voy a decir nunca, no entres a jugar conmigo, ¿vale? Obviamente hay gente que juega mucho y entonces lo que sí que les digo es que le dejen la oportunidad a otros. Eso sí. Pero, obviamente, si nunca habéis jugado conmigo o habéis jugado mi Pokabex, por supuesto que podéis entrar. Que mucha gente me lo dice. Pero, el problema es que tenéis que ser rápidos. Porque hay mucha gente que llega antes y, pues, obviamente... Ostras, yo digo una cosa, ¿eh? Antes de todo esto. Yo no sé si voy a conseguir terminar de abrir este paquete de regalo. O sea, es interminable. Pero bueno, que eso, que simplemente si queréis jugar conmigo, todos podéis hacerlo. Cuando lo tenga abierto para suscriptores. Pero tenéis que ser rápidos porque si no se llena pronto. Hay mucha gente que quiere jugar. Imaginaos, si en el canal somos... Es que, la verdad, es que ahora mismo no lo sé. Pero somos más de 270.000 personas. 276.000 o algo así, por lo menos, somos ya. Imaginaos que toda esa gente quiere entrar a jugar conmigo a la vez. Que no son todos, pero muchos de ellos, ¿vale? Entonces, hay que ser rápido. Y hay que intentarlo pronto. Porque si no... No nos va a dar la vida. Y digo yo una cosa. A ver, esto... ¿Cuánto me queda por darle? 4 billones. Es que, claro, es una barbaridad. Y estos cofres son como más pequeños. Oh, podía haber empezado por este que era más chiquitín. Bueno, ya me queda menos que al otro. Así que, por aquí sigo, de todas formas. Aunque me gustaría. Así que es verdad. Voy a intentar hacer una cosa. Voy a abrir cajas chiquititas, ¿vale? A ver si me dan algún objeto, por lo menos. Y podemos ver los nuevos objetos de este lado. Que como es el mundo pirata. O por lo menos eso parece con el barco y todo. A lo mejor me dan cosas de piratas. Como un parche del ojo. O un gorro pirata. O algo así. No sé. Quiero verlo, la verdad. Me apetece mucho ver qué tipo de objetos traen por aquí. Porque en la colección. En el libro este. Te salen las cosas que hay. Pero obviamente están. Pues un poco... Ensombrecidos, ¿no? Se ve la silueta solo. Oh, aquí solo me queda conseguir 3 objetos, ¿eh? Qué maravilla. Ya tengo una Goodly. Era el primero que conseguía Goodly, ¿verdad? Porque aquí este es el único... Sí, ese es el primero que hay. Y este no lo había visto nunca. Bueno, todavía no lo he visto. Y me quedan estos dos que tampoco he visto. Y aquí, pues cada vez como que hay unos cuantos más. ¡Qué maravilla! Dios mío, quiero ya entrar y conseguir todas las cosas. Por cierto, aquí tengo un uno. Y ese uno, vale, es del nivel anterior. Yo solo quiero abrir cajitas y que me toque algún sombrerito bonito. Que estaría genial poder abrir alguno de las cajas estas. Pero es que tardan tanto. Y no me voy a pegar un vídeo entero para abrir una sola caja. Es como que no. No, así que voy a intentar abrir estas chiquitinas. Y a ver si de las chiquititas o de las medianitas estas conseguimos sacar algún objeto. Que bueno, tanto rollo. Y al final no he visto que era lo que había aquí en plan silueta. Sí, mira, sombreros piratas, un parche del ojo. Sí, más o menos lo que he dicho que podríamos encontrarnos. Pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa es que salgan de estas cajas. ¡Bien! ¡Tenemos el primero! Vale, es como una especie de pañuelo para la cabeza. ¿Cuánto me dará eso? ¿Y de qué será? Ahora nos saldrá, ahora en cuanto nos venga a nosotros. Nos saldrá que es rare. Bueno, no está mal. No está mal. ¡Oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¿Cuántas caras más? Vale, vale. Pues voy a venir por aquí y mientras se va abriendo voy... No, no, no. Aquí no. Voy a venir a inventario y voy a mirar. ¿Esto cuánto me da? 827 y este 700. Pues me voy a quitar esto, obviamente. Y me voy a poner este de por aquí. Equipar. Maravilloso. Y sería bueno... Ahora mismo el que más me da sigue siendo este. Aunque sea el nivel más bajo de los tres que tengo equipados. Pero al ser... Voy a venir aquí. Equipar. No, equipar no. Siempre me pasa lo mismo. Encantar. Al ser Dios, el objeto, pues obviamente me da más. ¿Qué me pasa? ¿Por qué siempre me pasa esto cada vez que vengo? Quiero encantar esto. Vale. O unirlos o como lo digáis vosotros. ¿Vale? Así. Maravilloso. Y ahora simplemente para no tener que caminar hasta la otra punta. Vengo por aquí. Y voy a venir... A este mundo. ¿Vale? Porque creo que ya... ¡Oh! Me quedan dos minutos. Vale. Todavía no puedo. Pensaba que ya podía abrir el cofre. Pero me queda bien poquito. Así que bueno. No pasa nada. Oh Dios mío. De verdad. Cada vez mis pintas son peores. Este objeto no me hace resultona que digamos. No creo que me embellezca mucho. La verdad. El pañuelo por lo menos. Porque lo que es la corona esta de estrellas me encanta. La veo súper bonita. Y no sé. Ojo al dato. Lo que os digo. Pero no sé si esté para comprar este objeto en Roblox. En el catálogo. Oh. Tengo otro objeto igual. Porque si lo tuviera. Y me quedase bien con mi pelo. Si mi pelo no se lo comiera ni nada de esto. ¿Vale? Si no lo absorbiera. La verdad es que sería genial. El poder ponérmelo. ¡Ay! ¡Otro objeto! Vale. A ver. ¿Qué tal? ¿Tú qué eres? Rare también. Pero me das más o menos que el otro. Tú me das 827. 800 y 827. Pues ya me quito la cresta de palos esta incrustadas en la cabeza. La desequipamos. Y me pongo el objeto pirata. Equipar. Maravilloso. Y ahora tenemos dos objetos que podemos seguir avanzando en esto. Y seguir subiendo. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ha subido ya! ¡Millones! Vale. Antes solo hacía daño mil. O sea. Quiero decir. Hacía 200 mil. 500 mil. Y ya por fin hago 2 millones de daño al golpear con el hacha para abrir las cajas. ¡Qué maravilla! Por favor. Y ya tengo 4 billones. Sí. De monedas. Pero tengo que llegar hasta 200. ¡Ah! ¡Ojo al dato! Eh... Para seguir a la siguiente zona. Que esa zona seguro que me van a gustar muchísimo los sombreros que haya porque es el mundo de Candyland. Y por favor. ¿Qué hay más bonito? Y más cookie. Y más kawaii. Y como queráis llamarlo. Que cosas de dulces. ¡Ay Dios mío! Ya solo pienso que me voy a querer comer la cabeza. O lo que tenga sobre la cabeza. Eso va a ser un problema, eh. Creo yo. Pero bueno. Intentaremos resistirnos. Y simplemente dejarlos de sombrero. Es que he visto alguno que otro. Como uno que vi en plan de cono de helado. Eh... Con el helado así un poco caído. Derretido sobre la cabeza. Y estaba súper mono. ¡Ay! Ya tengo la barba pirata. Vale, vale. Ven aquí. Tú que eres épico. ¡Oh Dios mío! Vale. Seguimos, seguimos. Que me estoy poniendo yo aquí contenta. Eh... Voy a venir un momento aquí. Porque claro. Yo quiero hacer tantas cosas que al final no las hago todas las que quiero. ¿Cuánto valen estas mascotas? 24.000 y 12.000. 24.000. Me voy a comprar una de 24.000. Es muy bonito el huevo. Así que... Por favor, suerte. Quiero suerte. Lo necesito. Ay, que me salga algo súper guay. Por favor. ¡Legendario! Oh, esta estrella la he visto muchísimo. Hay mucha gente que la tiene. Está bien. Porque realmente es de las mejores. Es decir, no me salió ni épico ni raro, sino legendario. Así que... Guay. Y voy a hacer una cosa para ello. Para celebrar esta estrellita. Obviamente me la voy a poner. Voy a venir a... A ver. Primero al mundo este de encantamientos. ¿Vale? Porque necesito unir unas cuantas cositas. A ver. Vamos a mirar realmente qué es lo que más nos da. Esto me sigue dando mil y pico. O sea, que es el que más. Y de estos dos... Pues no sé cuál me gusta más. La verdad es que... Es que este es mortalito. Este no me gusta nada. Y creo que me queda horriblemente mal. ¿Verdad? Yo creo que el otro me hace hasta más graciosa la cara. Pero es que el otro... No sé, no sé. A ver. Tenemos que salir y volver a entrar. Pero es que dentro de lo que cabe... 200... Es que me da exactamente lo mismo. Pues como... A ver. Realmente. ¿Vale? Quizás me quedaría con este por ser... Entre comillas un poquito más bonito que este. Pero aparte de que pone Silly Pirate. O sea, un pirata tonto. O sea, no lo quiero para nada entonces. Y este me da un poquito por detrás. Como si tuviera la sensación de pelo azul. Pues me voy a quedar con este. Este me lo desequipo. Me voy a equipar la barba pirata. Y como esto sigue siendo lo que más me da hasta ahora. Lo voy a encantar con todo esto. Y me da muchísimo más. ¡Ya tengo 3 millones de daño! ¡Qué bien! Y ahora vamos a venir a las pets. Y voy a ver. Esta me da... 16, 13, 9, 56. Vale. Obviamente. O vamos a tener que quitarnos el regalito que era tan mono. Vale. Lo desequipamos. Me voy a equipar la estrellita. Y vamos a absorber. Lo siento. Con la estrellita... Uy. Siempre me pasa lo mismo. Con la estrellita vamos a absorber a estos dos. Para tener un poquito más. Perfecto. Entonces con todo esto lo único que me queda ya es volver al mundo pirata. Que si no me equivoco es este. El paraíso pirata. Y por último... No me he equivocado. No quería venir al paraíso pirata sino al anterior. Para recoger mi cofre de gemas. Y por aquí ya dejarlo. Creo que hoy hemos hecho un avance muy muy grande. Es decir. Hemos abierto un nuevo mundo. Hemos recogido tanto los cofres de gemas como el cofre de monedas. No hemos conseguido abrir una caja de estas. Porque la verdad es que tardaba bastante. Pero sin embargo hemos conseguido objetos muy interesantes. Y hemos comprado un arma nueva. Y tenemos un pet nuevo también. O sea. Tenemos un poquito de todo. Y vaya pintas que llevo yo. La verdad. Lo que más me gusta es lo que menos se ve. Así que nada. Por aquí lo dejamos. Y no os olvidéis lo que os he dicho. Si queréis muchos códigos de este juego. Decídmelo. Compartid mucho. Y apoyad mucho este vídeo. Para que en el próximo de este mismo juego. Os publiquen muchos códigos. ¿Vale? Así que nada. Por aquí lo dejamos. Y ya sabes. Que si te ha gustado el vídeo. Líqueme y dejame un comentario. Armarinero. Adiós.